¿Cómo se puede cambiar el país? Lo que podemos hacer es cambiar el contexto. O sea, dónde estudia ese alumno, dónde trabaja esa persona, el ambiente físico que los rodea, eso es el contexto y eso se diseña. Y esa es la gran oportunidad que tenemos como sociedad de transformar la felicidad y el bienestar de las personas. Nuestro cuerpo puede cambiar nuestra mente, nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento, nuestro comportamiento puede cambiar nuestros resultados y el diseño cambia nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.